Mi nombre es Juan Carlos Luján, soy su oficiar mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Tuve la suerte y el honor, en el año 1969, de formar parte de la Patrulla Soberanía. La Patrulla Soberanía es la que construyó, con picos, palas, barretas, sin ningún otro elemento, la primera pista de aterrizaje en la Antártida, que permitió y permite aterrizar aviones con tren de aterrizaje convencional, es decir, con ruedas, rompiendo el aislamiento que teníamos con el continente antártico. ¿Qué es lo que se encontró arriba? Una superficie de barro, barro arcilloso congelado, con piedras y roscas que emergían de la superficie. Entonces el trabajo nuestro era sacar las piedras grandes, llevarlas al costado, y lo alisábamos de forma tal que podíamos rodar la rueda de un avión. El 9 de octubre de 1969 para nosotros fue muy importante. Desde la base aérea militar Río Gallegos, un avión Fokker F-27 despegó de Río Gallegos, cruzó el Drey y después de volar 1.350 kilómetros, aterrizó con sus ruedas como en cualquier aeródromo. Para nosotros fue una gran emoción, se cumplía una utopía, se cumplía un sueño, se cumplía una locura, porque nos trataban de locos. Nosotros salíamos por radio, sí, porque aquí estábamos en una isla, estamos haciendo una pista de tierra para que aterrizen aviones, y salían del otro lado porque cualquiera escucha y cualquiera habla, che, ¿por qué no ponen una fábrica de helados? Que muchas veces yo, cuando voy a las escuelas, les digo a los chicos, hay veces que uno, con esfuerzo, con sacrificio, con ganas, se pueden lograr cosas que a veces parecen imposibles, y esto era un imposible. Decir en el año 1969 una pista de aterrizaje de tierra en la Antártida, realmente era una cosa que no se creía. Dicen que no se defiende lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce. La Antártida hay que conocerla, hay que amarla, y hay que defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.